¿Qué desigualdades ya se están desafiando? Desde la universidad se han implementado protocolos de actuación ante situaciones de acoso, de violencia y de discriminación. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para que estos protocolos se implementen de manera eficiente y cuidando a las víctimas durante todo el proceso. La UDELAR viene trabajando en desarrollar y aumentar la cantidad de espacios de cuidados. Estos centros de cuidados dan una respuesta colectiva, estratégica y pedagógica hacia una demanda que es de cuidados y que sigue sobrecargando los cuerpos feminizados. Hay que incluir también aquí dones, padres y sus responsabilidades. Mi hija de 7 años redactó una cosita en este estilo. Mi mamá trabaja todo el día, cuando llega a mi casa se hace cargo de los quehaceres, se hace cargo de mis deberes. Me cuida y después cuando mi mamá sea viejita, ¿quién va a cuidar a mi mamá? Sí, claro, soy yo, la hija mujer. Creo que no debería ser parte de la preocupación de una niña ni de un adolescente el tema de las desigualdades. Ya deberíamos haberlo superado. Desafiemos las desigualdades.